Yo les pido de la manera más atenta, jóvenes, que se unan, que se organicen, que hagan alianzas con amigos, con vecinos, con compañeros de la escuela, con todo aquel joven que quiera y ame al puerto de Acapulco. Es ahora cuando los jóvenes necesitan unirse por el bienestar y la paz de Acapulco. Los jóvenes necesitan sacar adelante Acapulco de la mano de su autoridad municipal y de la mano de la autoridad estatal. Hagamos alianzas, jóvenes, hagamos alianzas por la paz de Acapulco. Acapulco los necesita, jóvenes. Organícense, hagan brigadas, váyanse a los parques, ayuden a los comités vecinales, ayuden a sus familias, ayuden a Acapulco. Acapulco los vuelve a necesitar, jóvenes. Es importante que dejemos un rato nuestra zona de confort. Es importante que ustedes, ustedes y nadie más que ustedes, se pongan a trabajar por Acapulco.